Hay tiro de esquina para Defensor Sporting, punta derecha del ataque, le va a pegar esta pelota el ojito Nicolás Rodríguez. Cruzó todo el ancho de la cancha, es más avanzó unos cuantos metros, cruzó el ancho y el lateral por izquierda. Va a ejecutar este tiro de esquina por derecha. Va acomodando la pelota número 7, subió Bocelli, subió Guillermo de los Santos. En el área Balboa, va Freitas también que va muy bien de arriba. Autoriza o no autoriza Martínez. Conversa con los que esperan dentro del área. 4 minutos ya, casi 4 y medio. Le va a pegar el ojito Nicolás Rodríguez, insisto. Corner para Defensor Sporting. Le va a pegar Rodríguez, ahora sí. Autoriza el juez. Ahí llega el envío del ojito. Bien tirado. ¡Gol! ¡De los Santos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor Sporting! ¡Gol de la viola Guillermo de los Santos! Bien tirado el envío. Centro del área, área chica. Se sacó de la marca de arriba el capitán. Se arrojó en Palomita y de los Santos. En menos de 5 minutos, ponía a ganar a Defensor Sporting. ¡Gol de la viola 1-0! Vino el centro desde la derecha. Y en duelo de Capitanes de los Santos lo anticipó. Aníbal Hernández que iba en su referencia personal. Ganó el número 3 y en la puerta del área chica dio el frentazo a la red. Floja resistencia de la defensa. Y Defensor Sporting tempranito. Madruga en el Francini y ya gana 1-0. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Y va a pegar el número 21 Joaquín Valiente. 4 minutos del segundo tiempo. Corner, punto izquierdo del ataque de Defensor. Pierna sorda para Valiente. Por acá llegó el primero. Sube de los Santos, subió a Boseli. Están Duarte y Balboa. Esperan a la medialuna Rodrigo Pérez. Más atrás Lucas Pondelos Santos. Va a llegar el envío de Valiente. Hay poca gente, Defensor del área igual. Me extraño. Ahí llega el envío de... ¡Gol de Valiente! ¡A rebote igual viene Duarte! ¡Gol! 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 Y el Defensor Sporting. ¡Gol del pibe Duarte! El centro de Valiente no fue nada bueno. Pero el despeje de la luz tampoco. Le quedó a Duarte que se había quedado a la medialuna. Remató de primera. La puso abajo contra el palo. Es un golazo del pibe Duarte. Y a los 4 minutos del primer tiempo abrió la cuenta de los Santos. Y a los 4 minutos del segundo tiempo amplía Duarte. Defensor 2. La Lucero. Solucionando problemas como en el Mundial. Cuando a Uruguay se le complicó Duarte. Se puso el traje de héroe. La capa. Y con goles lo arrimó hasta la final. Ahora un centro defectuoso. Una pelota que quedó bollando. La empujó con un derechazo bárbaro. Gana Defensor 2 a 0. Toda la emoción del fútbol. Está en tuya y mía por el espectador. Se venía el Tata González con la pelota. Termina perdiendo en el pase largo. Bien Bosel anticipando. Y se viene Defensor. Pelota por sector derecho que maneja Pintado. Qué buena pelota de Pintado. Balboa habilitado. Escapó de Colman. Está el tercero. Balboa. ¡Gol! 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 El Defensor Sporting. Llegó el tercero y se liquida. Gol de Rocky Balboa para Defensor. Anticipó Boseli y cortó. Y hay un pase exquisito. En profundidad para que Balboa habilitadísimo lo encara a Colman. Lo eluda y defina con poco ángulo pero con arco vacío. El pase de Pintado es brutal y la definición de Balboa es espléndida. Y Defensor Sporting lo liquida. La viola 3. La lucero. Sí, un pase bárbaro para la llegada de Balboa. Lo de Pintado en el segundo tiempo ha sido magistral. Está jugando bárbaro el lateral derecho. Y después Balboa creo que lo mejor que hace es el movimiento de Smart. Una diagonal fenomenal para quedar de cara al golero. Después sí hace cosas muy buenas. Primero dejarlo por el camino. Después definir con el arco libre. Tercero y partido liquidado. Defensor sumando tres puntos importantes para el anual y también para el intermedio. Donde momentáneamente queda primero metiendo presión para mañana. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador.